De manera pública y oficial, ante un grupo de periodistas, el Dr. Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, realizó el lanzamiento de las actividades conmemorativas del aniversario número 60 de Fundación de la Alma Mater. La programación está nutrida de actividades culturales, deportivas y académicas que entre el 3 de abril y el 13 de mayo se desarrollarán en distintas instalaciones de esta Casa de Estudios Superiores para resaltar la historia y recordar los logros durante seis décadas de educación para todo un país. La historia no es solo de hace 60, es quién fue ese primer estudiante que logró hacer un posgrado en el exterior, cuál fue ese primer profesor, qué fue, algunos profes de agronomía también. Son como muchas historias de vida que la universidad ha impactado. Nosotros decimos ahí 60 años transformando vidas, porque en esencia la educación de buena calidad transforma vidas y eso es lo que ha hecho muchos de nosotros que pasamos por la universidad. Lo más importante es ese impacto que generemos con la gente que formemos, por eso hablamos de transformar vidas a partir de la educación. El Festival del Retorno y el Recuerdo, el Festival de la Canción, conferencias, concursos, la Cápsula del Tiempo, entre otras iniciativas, harán parte de la celebración. Una programación muy importante, fortalecer el análisis histórico de la Universidad del Magdalena, llegar a mostrarle a las nuevas generaciones el inicio de esta universidad, que fue la importancia que tuvo en aquella época, la que sigue teniendo ahora y la que seguramente mantendrá con el tiempo. Me parece fabuloso, supremamente fabuloso decirle al Magdalena, a Santa Marta, que aquí está la universidad, la universidad que selló esa válvula del saber en toda su extensión de la palabra. En la conmemoración podrá participar la comunidad académica y la ciudadanía en general, como muestra de que la historia de Unimagdalena es fruto de la siembra de cada una de las personas que han hecho parte y conforman hoy la institución. Aún más incluyente e innovadora.